¡Suscríbete! En la página y tendrás la opción de canjear esas compras por rentas de juegos gratis. Te voy a dejar el link aquí en la descripción para que veas todos los juegos que tenemos disponibles en renta y puedas elegir el que tú quieras. Bien, lo único que debes de hacer para poder reclamar los 10 días de renta gratis es venir a la tienda de objetos, apoyar a un creador y simplemente pones eric-zgitch. Con esto ya estás participando. Vienes aquí, le das en comprar pase de batalla y ¡vámonos! Una vez esto, puedes grabarlo directamente con tu capturadora de Xbox. Simplemente le das aquí, grabar lo que sucedió o iniciar grabación, la subes y la envías directamente a la página y nosotros la validaremos. Igual, aplica para cualquier skin o artículo de la tienda. Solo grabas tu video, lo envías y obtendrás tu renta gratis. No olvides, cada 100 pavos que gastes es un día completo de renta. Así que si gastas 2,000 pavos con el código eric-zgitch, obtienes una renta de 20 días del juego que tú quieras. Bueno amigos, pues esto es todo de mi parte. Espero que esta información les haya sido de mucha ayuda. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción los links de las redes sociales que estás manejando, Facebook, Twitter y WhatsApp también. Puedes estar al pendiente ahí para que cheques las ofertas que tenemos disponibles para Xbox 360, Xbox One, membresías y renta de videojuegos, ya sea por 10 días o también tenemos la opción de rentas por un mes. Toda la información te la voy a dejar aquí en la descripción y puedes seguirnos y seguir checando las ofertas que tenemos. Mientras, yo me despido. Soy Eric y nos vemos la próxima. Bye. O tal vez no. Adiós.